Tome ojo en Chandel Hemos reído Hemos llorado Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas Gracias por estar aquí Eres especial Yo solo quiero que Escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección No me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Sacerdotisa Eres mi reina Mi todo Mi princesa sumisa No se echa la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula Mi dulce brisa Antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Desarriba a vivir Cierra tus ojos y piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mi lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella en un instante Lo que siento es mi corazón Por ella es gigante Da muy choca el corazón De pasión culminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te falta de respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial W Yandel Víctor Ignacy Nesty El profesor Gómez Princesa Presta mucha atención Sentí frío y tú me abrigaste Me he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste Me he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Sentí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Sentí a vivir Sentí a vivir Habует No jaja No jaja No jaja No jaja shit Tiene No jaja No jaja Gracias por ver el video.